¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan nuevamente con ustedes haciendo un video? Y en esta ocasión estamos reunidos una vez más, pero para un video muy esperado, un video muy especial. Mi colección completa de libros de Stephen King. Este es el video ganador que yo anuncié en mi último video de las mejores lecturas del 2018, donde les comentaba que es uno de los videos que más me han solicitado en el canal hace mucho tiempo. Siempre me dicen, por favor Martín, mostrarnos tu actualización de los libros de Stephen King que tenés. Así que aquí está el bienvenido al video. Gracias a los que han adivinado. Aquí abajo habrán visto que van apareciendo sus nombres, todos ellos que han acertado cuando yo pregunté cuál era el video tan esperado. Así que va a ser un video un poquito largo, voy a tratar de hacerlo medianamente ágil. No me voy a detener mucho en cada obra, porque si no va a ser eterno. Así que espero que les guste y vamos a comenzar. Bueno, ahora sí, comenzamos con los libros. Misery de Stephen King, edición de bolsillo. It de Stephen King, edición de bolsillo. Tochazo de libro. El misterio de Salem Sloth. Los ojos del dragón, ya está recibido en mi canal, edición de bolsillo, muy bonita. Posesión. Y desesperación también. Esta edición que hace que las portadas se continúen. Aquí les voy a mostrar cuando las juntamos. Verán que es todo en el más. Tiene una ilustración muy, muy, muy buena. Ojos de fuego, edición de bolsillo. El ciclo del hombre lobo, maleficio, escrita bajo el pseudónimo de Richard Batman. Ya está reseñado en mi canal también. La niebla. Tommy Nockers, edición de bolsillo. Siempre me gustó mucho esta portada. Un libro que me ha fascinado. Christine, también ya está reseñado. Un clásico, El resplandor. Cementerio de animales, también ya está reseñado en mi canal. Colorado Kid, también hay una reseña, una de las primeritas reseñas de mi canal. Un libro que me encanta. Dolores Claiborne, uno de mis favoritos del autor. También hay reseña. La torre oscura, El pistolero. La torre oscura 2, La llegada de los 3. La torre oscura, tomo 3, Las tierras baldías. Uno de mis favoritos. La torre oscura 4, Mago y Cristal. La torre oscura 4.5, El viento por la cerradura. Edición de plaza y canés, rústica. Una edición preciosa. Este lo tengo en varias ediciones. También lo tengo en inglés. Una edición de tapas duras que es sumamente hermosa. Y además tengo un audiolibro narrado por el mismísimo Stephen King. La torre oscura, tomo 5, Los lobos de la cala o los lobos de la calia. La torre oscura, tomo número 6, La canción de Susana. La torre oscura, tomo número 7, La torre oscura, edición de tapas duras de plaza y canés. Es absolutamente hermosa, un tochazo. El cómic de la torre oscura del arco número 1, El nacimiento del pistolero en su box set con todos los cómics adentro. Este ya también está reseñado en mi canal. La expedición, este es de Kim, una edición preciosa de Grijalvo. Uno de mis favoritos del autor, Kujo, también está reseñado en mi canal. La tormenta del siglo, también hay reseña en el canal. Una antología, historias fantásticas. Otra antología, El umbral de la noche, una de las mejores si no la mejor. El juego de Gerald. La larga marcha. Carretera maldita. Pesadillas y alucinaciones, tomo número 1. Y Pesadillas y alucinaciones, tomo número 2. 22 del 11 del 63, lo tengo en dos ediciones, esta es la de bolsillo de dos tomos. 22 del 11 del 63, la edición rústica de Plaza de Janés, una edición preciosísima. El talismán, edición en inglés de bolsillo. Casa Negra, también bolsillo en inglés. La zona muerta. Un libro que me encanta, Joyland, también hay reseña de este libro en mi canal. Uno que es muy difícil de conseguir, Rabia, de Stephen King. Un libro con muchas críticas, muy controversial, también está reseñado en mi canal. El fugitivo. Las cuatro estaciones, edición rústica de Grijalvo, una edición preciosísima. La verdad es que es hermosa. También la tengo en su edición de dos tomos de bolsillo. Que es las cuatro estaciones, primavera y verano, este es el tomo número 1. Y otoño e invierno, que es el tomo número 2. Carrie, de Stephen King. La milla verde o el pasillo de la muerte, en su edición especial, Boxet, con los tomos separados, de seis tomos en total. Es una edición muy, muy bonita. De Bachman Books, que este es un libro, tiene la colección de los libros escritos bajo el pseudónimo de Richard Bachman. Este es en inglés. La cúpula. Este libro ya está reseñado en mi canal, un tocho de libro, edición de bolsillo. Todo es eventual, la edición rústica de Plaza de Janés. Mientras escribo, un libro que ha escrito Stephen King, que es una gran herramienta para aquellos que quieran ser escritores. Un saco de huesos, la edición de Plaza de Janés, rústica. Cell. Wick 8, un coche perverso. Corazones en Atlántida, una edición preciosísima que me gusta mucho. La tienda, esta edición de Invenciones B, esta edición es preciosa, en tapas duras. Blaze, en inglés, tapas duras. Doctor Sueño, Mr. Mercedes. ¿Quién pierde paga? Finn The Guardian. La chica que amaba a Tom Gordon. Todo oscuro, sin estrellas. La mitad siniestra, una edición preciosa, mi favorita edición. Las cuatro después de la medianoche. Revival, una edición preciosa, en tapas duras. Este ya está reseñado en mi canal. El Cazador de Sueños. Duma Key. Una grandiosa obra. Apocalipsis, edición de tapas duras de Plaza de Janés. Una edición muy, muy complicada de conseguir. Y la verdad, la conseguí de pura suerte. Es un tochazo el libro. Esta edición creo que tiene 1300 y algo de páginas. Es muy, muy largo, pero muy interesante. Después del Anochecer. El Retrato de Rose Maider. La Historia de Lizzie. El Bazar de los Malos Sueños. Wendy's Button Box. Este es un libro que lo tengo en inglés. Y la verdad, una historia cortita. Que me gustó muchísimo. Está reseñado en mi canal. Bellas Durmientes. Escrito junto a Owen King. Este es uno de sus últimos libros. Y la verdad, tengo muchas ganas de leerlo. The Outsider o El Visitante. Este lo tengo en inglés. Es su último libro publicado. Bueno gente, estos han sido todos mis libros de Stephen King. La colección que tengo hasta el momento. La verdad que ha crecido bastante desde aquella vez que hice el video. Y estoy muy contento de tenerla. Espero que les hayan gustado. La verdad que fue un video bastante largo que me costó grabar. Pero lo he hecho de una forma medianamente ágil. Porque si no iba a ser eterno. No me detuve en cada libro. Porque si no, esto podría haber durado como una hora. Espero que les haya gustado. Les dejo aquí abajo las redes sociales como siempre. Nos mantenemos en contacto. Y nos vemos la próxima con un video más.